Hola, soy Ana Santamaría de CEC Software y voy a hablaros de ROS Enterprise. ROS lleva en el mercado más de 30 años, cubre todas las áreas de gestión empresarial y voy a destacar tres puntos importantes. Uno de ellos es que aporta mayor profundidad funcional que cualquier otra solución RP clásica. Por ejemplo, en el área de clientes, Customer Intelligence, en el área de logística, automatización de movimientos de stock con radiofrecuencia, en producción, sistemas avanzados de captura de datos y mejora continua, una trazabilidad visual espectacular y entre otras características. El segundo punto sería especialización, principalmente en la industria de proceso, donde ROS significa garantía de cumplimiento de los estándares de las mejores prácticas en los sectores de alimentación y bebidas, química, pharma. Y por último, voy a mencionar la ergonomía, porque con el componente Smart Client, los usuarios de la solución no necesitan formación para navegar. La intuición les permite moverse con mucha facilidad por la solución. Finalmente, si su empresa está pensando en cambiar su sistema RP o en complementar el actual, contacten con nosotros, analizaremos sus necesidades y les ofreceremos una presentación orientada a sus requerimientos. Gracias. Gracias. Gracias.